Un nuevo ataque homófobo ha conmocionado a España. Esta vez un grupo de ocho encapuchados ha agredido brutalmente a un joven hasta el punto de grabarle con un cuchillo la palabra maricón en el glúteo. La izquierda lo ha utilizado para atacar a Vox y Vox ha contestado condenando rotundamente lo ocurrido. El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid y secretario general de la formación, Javier Ortega Smith, ha defendido que su formación condena todo tipo de violencias impaliativos, y ha denunciado la violencia política que dice que se ejerce contra su formación cuando ocurren agresiones homófobas como la última en el madrileño barrio de Malasaña. En una entrevista en CVE, Ortega Smith ha asegurado que lo único que exige Vox es que la información se diga claramente. Hay que decir que la violencia, aunque alguno se ruborice y nos llame xenófobos y racistas, tiene una causa directa en estos momentos en España con la entrada masiva de inmigración ilegal. Lo vemos en las zonas donde esa inmigración ilegal es mayor, y se está produciendo violencia por providentes del Magreb contra mujeres a las que no respetan en sus culturas. A las que obligan a ir a 5 o 10 pasos por detrás. Nosotros denunciamos esa violencia, ha declarado. Tras insistirle en 100 box entienden el ataque en Malasaña como violencia homófoba, el IDI le ha contestado que perfecto, pues lo sí evidentemente hay que denunciarlo, como hay que denunciar que, rompieron a una chica los dientes en el metro hace unos días, a las banadas de jóvenes que agreden a chicas o que peguen una paliza a un chico por quitarle un móvil. Y denunciamos incluso la violencia política de la que pocas veces se habla, como la que está sufriendo este partido político, hace tres días en el domicilio del diputado, y presidente por la herida de Vox aparecieron pintadas con imágenes de Vox ahorcadas o este personaje que salió, en la televisión del separatista, Gabriel, Rufián, en referencia a la youtuber Esti Quesada, diciendo que a los de Vox había que matarlos, ha sentenciado Ortega Smith. El secretario general de la formación ha subrayado que eso es gravísimo, y es una violencia porque incita al odio contra aquellas personas que políticamente piensan diferente. Ese tipo de violencia, cuando nuestros afiliados sufren agresiones en la calle, o cuando nos atacan en mítines y nos tiran piedras, eso lo provoca toda esa gente que nos señala permanentemente, que nos victimiza para que a continuación otros nos agredan, ha concluido.